Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Fiscal General dice a un medio juez quiera aumentar las multas del patriota Los demócratas se preparan para 16 posibles elecciones a vicepresidente del patriota Los votantes prefieren al patriota que a Joe en varias cuestiones clave para 2024 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El juez Juan Merchan, que preside el juicio por registros comerciales del presidente patriota en Manhattan No va a emitir una decisión rápida sobre si se violó la orden de silencio que emitió en el caso Porque quiere aumentar la cantidad en dólares de sus multas Dijo ayer la ex fiscal general de Florida, Pam Bondi Va a fallar en contra del patriota, dijo Bondi No creo que ninguno de nosotros tenga dudas al respecto Ha fallado en su contra en cada paso del camino Merchan optó por reservar su decisión sobre si declarar al patriota por desacato al tribunal Por las supuestas violaciones de la orden de silencio Y no quedó claro de inmediato cuando emitirá su fallo Que probablemente se presentará por escrito en fermón diario Los fiscales del caso afirman que el patriota ha violado la orden de silencio de Merchan Supuestamente atacando a testigos y otras personas relacionadas con el caso al menos 10 veces Le han pedido al juez que multe al patriota con mil dólares por cada violación de la orden de silencio Instan al patriota con ir tras las rejas Y lo obligan a retirar sus publicaciones de su plataforma web Bondi dijo a un medio que Merchan le está dando a la fiscalía todo el tiempo del mundo para hablar Pero no le está dando al equipo de defensa del patriota tiempo suficiente para argumentar la orden de silencio Todos los derechos en el juicio penal, la mayoría de los derechos, pertenecen al acusado Pero el acusado Donald Trump está siendo privado de todos sus derechos, dijo Bondi Además, argumentó que el patriota tiene todo el derecho a publicar artículos en su cuenta sobre los testigos En particular, el ex abogado Michael Cohen Él es uno no realista, dijo Bondi Es un perjuro condenado El patriota tiene todo el derecho a tuitear eso No es así como funciona nuestro sistema legal Y por eso creo que estoy tan molesto Y tantos abogados están molestos por ello Bondi también señaló que los argumentos de la fiscalía De que el patriota estuvo involucrado en una conspí negativa Para ocultar registros comerciales relacionados Con pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels Están contaminando el jurado Bondi también argumentó que el fiscal Matthew Colángelo Exfiscal del Departamento de Justicia Fue llevado desde el aire Para tomar el caso después de que otros lo rechazaron El patriota no está acusado de conspí Y es un caso horrible, dijo Bondi Habrían cometido un posible delito menor Pero tuvieron que convertirlo en delitos graves Porque el caso había prescrito Pero el patriota Debe, sentado allí día tras día No puede asistir a la graduación de su hijo No puede asistir a los fallos de la Corte Suprema esta semana Y lo mantienen fuera de la campaña electoral Cuando Joe está en mi estado natal Hoy para dos eventos en Tampa, dijo Bondi Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado Los grupos demócratas también están jugando al juego de adivinanzas Sobre a quién elegiría el presidente patriota Como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre Y uno de ellos ha declarado extremistas A toda la lista de posibles candidatos Emily's List publicó una lista anual Sobre aviso de 14 candidatos a vicepresidente Apuntando a la agenda extrema antinonacimiento De cada posible elección Mientras tanto, el PAC de la mayoría del Senado Envió una encuesta por correo electrónico A los donantes Para elegir entre 11 candidatos a vicepresidente Que quieren que debatan con Kamala Harris en el otoño La lista Emily's List El senador Tim Scoot de Carolina del Sur La representante Elisa Stefanik de New York El senador G.D. Banks de Ohio La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem El senador Marco Rubio de Florida La gobernadora de Arkansas, Sarah Hookaby Sanders El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson La representante Marjorie Tyler Green de Georgia El representante Byron Donalds de Florida La senadora Kathy Brick de Alabama La candidata al Senado de Arizona, Carrie Lake El gobernador de Florida, Ron DeSantis El empresario Vivek Ramaswami Y la ex embajadora Nikki Haley Nuestro mensaje con estos elegidos Vicepresidentes republicanos Es realmente simple Emily's Lies Ve el extremismo y les avisamos De que esta será una candidatura Que apoyará una agenda extrema contra el no nacimiento Dijo la presidenta de Emily's Lies Jessica McClure La lista del PAC de la mayoría del Senado Incluye El gobernador de Texas, Greg Awood La ex representante demócrata Tulsi Gavar de Hawaii Scud Stefanik Banks, Noem, Sanders, Hukaby, Carson Donalds, Reed y Ramaswami Desde que Joe eligió a la senadora Kamala Harris Como su candidata a la vicepresidencia Han trabajado incansablemente Para derrocar al patriota Y lograr resultados para el pueblo estadounidense Y están listos para hacerlo De nuevo, se lee en el memorando del PAC Urgente, último minuto Latinoamérica De otro lado, varias encuestas recientes Han encontrado que la mayoría de los votantes Creen que el expresidente patriota Puede manejar mejor los temas Que son más importantes para ellos De cara a las elecciones de noviembre Que el administrador Joe Cada vez más débil Una encuesta reciente de NBC Por ejemplo Encontró que la inflación Y las cuestiones de finanzas personales Son las principales preocupaciones De la mayoría de los votantes De cara a las elecciones La mayoría de los encuestados Cree que el patriota Estaría mejor equipado Para manejar este tema Que el actual presidente Cuando se le preguntó Sobre su preferencia A la hora de abordar La cuestión del aumento De los costos El 52% de los encuestados Indicó al patriota Sobre Joe Solo el 30% De los votantes Probables Dijeron que creen Que Joe Puede abordar mejor ese tema Incluso Cuando la inflación Se ha convertido En un sello distintivo De su presidencia La encuesta También encontró Que la crisis En la frontera sur Es el segundo tema Más importante Para los votantes Otra área En la que Joe Iba por detrás Del patriota Cuando se le preguntó Sobre su opinión Sobre el manejo De la inmigración Y la crisis En la frontera Por parte de Joe Un enorme 69% De los encuestados Dijeron que desaprueban El manejo De la crisis Por parte de Joe La encuesta De NBC de abril No preguntó Sobre las opiniones Actuales De los encuestados Sobre el manejo Del patriota De la crisis De migración Sin embargo Una encuesta De un medio De enero Reveló Que el 57% De los encuestados Prefería El enfoque Del patriota Sobre la cuestión Fronteriza En comparación Con solo El 22% Que favorecía El enfoque De Joe Dicho esto La encuesta También encontró Que si las elecciones Se celebraran hoy El patriota Solo vencería A Joe Por dos puntos 46 a 44% Los resultados Son los más recientes De una serie De encuestas Que muestran Que los votantes No solo están Más preocupados Por la frontera Y el aumento De los costos Sino que confían En que el patriota Será el mejor Candidato presidencial Para manejar Estos problemas Señaló El medio FOX Las encuestas Estatales Recientes Del medio FOX En Georgia Michigan Pensilvania Y Wisconsin Reflejaron Los resultados De que el patriota Es el candidato Preferido Para manejar Los temas De migración Economía Y economía Frente a Joe Además Una encuesta Reciente De un medio Axios Ipsos Descubrió Que el 42% De los votantes Latinos Perciben al patriota Como beneficioso Para la economía Mientras que Solo el 20% Tenía la misma opinión Sobre Joe En cuanto a la migración El 29% De los encuestados Latinos Valoró positivamente Al patriota Frente al 22% Que favoreció a Joe Steve Kornacki De NBC Y la presentadora De Meet the Priest Kristen Welker Respondieron A la encuesta De su cadena Con cierta sorpresa Mientras discutían Los resultados El domingo Hablamos De la erosión De Joe Y ahora Empiezas a verlo Mire estos números Dijo Kornacki Al reaccionar A la última encuesta El patriota También obtuvo Una buena puntuación Cuando se preguntó A los encuestados Sobre su salud física Y mental El 45% De los encuestados Expresaron más confianza En la capacidad cognitiva Del patriota En comparación Con Joe Quien obtuvo El apoyo De solo el 20% De los encuestados Cuando se le preguntó Que candidato Era el más competente Y eficaz El 47% De los encuestados Eligió al patriota Mientras que el 36% Seleccionó a Joe Y de hecho Encuestamos esta pregunta En 2020 Y fue básicamente Exactamente lo contrario Era Joe Con una ventaja De aproximadamente 10 puntos Sobre el patriota Señaló Kornacki Provocando un wow De Walker Y de nuevo Lo mismo ocurre Con el manejo De una crisis Joe Tenía ventaja Sobre el patriota ¿Y qué tal esto? Es el expresidente patriota El actual presidente Realmente No vemos enfrentamientos Como este Bueno Ahora podemos medirlo Continuó Kornacki Los encuestados También eligieron Al patriota Sobre Joe Cuando se le preguntó ¿Cuál de los dos Tenía un mejor historial Como presidente? Y una vez más El patriota Superó a Joe En ese frente Y una vez más Debes mencionar Esto también Salud necesaria Física y mental Lo preguntamos Hace cuatro años Ahora es una clara Responsabilidad Para Joe Dijo Kornacki A los espectadores Así que todas Estas son cifras Preocupantes Para Joe Latinoamérica al día